¿Qué qué? ¿Cómo? Mani, 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 mani tostado, mani Mani, mani, mani tostado, mani Mani, 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 mani tostado, mani Me abriendo una grabada, yo te llamo el verde Haciendo un reo turban de joya de suerte en la ser Relándole de conmigo, por el rey turban de Con la pieza por delante, veniendo mani tostado, mani Mani tostado, mani tostado Mani, mani, mani tostado, mani Mani, 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 mani tostado, mani Mani, mani, mani con cao mani Mani, mani, mani Mani, mani, mani con cao 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 mani Mani, mani con cao mani Mani, mani, mani con cao mani Mani, 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 me le costa un mani Para amar el temaní Para amar el temaní Para amar el temaní Para amar el temaní TANI TANI